Hasta que al fin el Crunchyroll morado dejó de existir, y es que el pasado 2 de abril la plataforma Fonimation cerró sus servidores de manera oficial, y esta vez para siempre. Digo esta vez porque desde su fusión con Crunchyroll, se paraba muriendo a cada rato en Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil y Europa. Demos contexto. Fonimation fue una plataforma de anime que se originó en los 90s, siendo el principal distribuidor de anime en América del Norte por buen tiempo. Ya para el nacimiento del streaming, Fonimation mediante un rebranding consiguió hacerse de un lugar licenciando anime con doblaje inglés y compitiendo de igual con Crunchyroll. Pero no sería sino hasta 2020 donde al fin la plataforma llegaría a Latinoamérica, primero en México, eventualmente en Perú, Chile, Colombia y Argentina, y si mal no recuerdo, al final en el resto del continente. Pero esto solo duró hasta 2022, ya que en ese año Crunchyroll se fusionaría con la plataforma, adquiriendo sus jueves de doblaje, canales de YouTube y enterrando el doblaje de algunas series que por poco y terminaban con audio latino. A ello se le suma que parte del catálogo de Fonimation tardó en integrarse a Crunchyroll, y de hecho hay contenido con doblaje latino que sigue sin llegar del todo a la plataforma. A la fecha en la que se sube el video, la web oficial de Fonimation deriva a la web de Crunchyroll y todos sus servidores, sin excepción, están dados a la baja, confirmando de una vez y para siempre su final. Descanse en paz Fonimation, su trabajo nunca será olvidado, al menos en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!